¿Por qué no mejor dejamos de pololear? Básicamente le dije como, mi amor, creo que es momento de terminar. Me está pateando en Venecia, no entiendo nada. Momento de terminar nuestra relación y empezar una nueva. Lo poco que hablamos del matrimonio era como, a mí nunca me pedí matrimonio en un restaurante. Tres meses de anticipación, así la mesa, por favor, privada. ¿Ahí? Te juro que te digo que no. Saco la cajita y no le dije nada, se la dejo así como arriba de la mesa. ¿Qué es esto? Nada, ábrelo. Nunca he estado tan nervioso en mi vida. No está diciendo nada, yo la abro. No podía como expresar y decirle, ¿te querés casar conmigo? Y ahí caché que era el anillo y fue muy lindo. Estábamos de viaje cuando nos contó que se iba a casar. Ellos también iban a hacer un viaje, pero con la familia la tupú. No, siempre supe, desde el día uno. Que quería pedirle matrimonio a la tupú y ahí me fue mostrando. Nos enteramos de mi otro yerno dos días antes de que le pidiera matrimonio. Claro, porque pidió permiso como corresponde. Paramos las patas, nosotros estábamos. Felices, felices. No lo podíamos creer. Pipe no pidió ni una custodia. Así es. Nada. Siempre me decía, mamá, yo no me voy a casar. Tenemos una conversión pendiente, Pipe. Yo creo que encontró el amor y se casó. Y se casó con el amor de su vida. ¡Gracias! 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 Y lo más importante para nosotros es que se nota que se quieren y se aman. Sabemos que la Tutu es la mujer de sus ojos, de sus vidas. Están gozando cada segundo y es bacán para nosotros ver que es así, que dice... Que los dos han sido un tremendo complemento, o sea, lejos. Son una súper pareja. Con la Pepe me da mucha pena que se vaya. Allá lejos donde te vaya a dar este tipo, lo único que espero es que te haga feliz, si no me lo acusa, yo me encargo. Que sean muy felices, muy felices, estoy segura que sí. Se van a complementar y se van a conocer mucho mejor en el sur. Y yo lo conozco hace muchos años, es muy cercano a mi familia, o sea, mis papás lo aman, es como mi mamá. ¡Vamos en la cacha con eso! ¡Qué mis papás! ¡A ver, a favor! ¡Corte, corte! ¡Qué buena la noche! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! ¡Corte, corte! Con Pipe nos conocimos En el año 2012, 2013 Hace mucho tiempo fue Primero amigo de mi hermana La Trini Y yo pololeaba, no nos pescamos nada Y no fue amor a primera vista como todo el mundo piensa Y todo eso que uno habla de repente Pero nos llevamos muy bien, fuimos muy amigos Hasta que ella me invitó a un matrimonio En principio yo no había aceptado Recuerdo muy bien que hubo mucha química, muy buena onda Hasta una canción en particular que se llama Read My Mind de The Kills En esa canción estuvo el fletazo Tuvimos un tiempo juntos Saliendo, buena onda, que se yo Nos separamos al final Porque nos habíamos enojado por un tiempo Él pololeaba, yo pololeaba Entonces nunca calzamos Y un día fue como, ¿sabes qué? Le hablé, salimos Y ahí partió todo el romance Fue como verla visto el día anterior Fue como que nunca nos hubiésemos dejado de ver Empezamos a tomar y empezaron los palos obviamente Palos para allá, palos para acá Y que se yo Y dije, esta es la mujer de mi día Y les voy a estar con ella de nuevo La Tutu es la mejor compañera lejos Es lo más apañadora que hay en todo Es una persona apañadora a cargarse a alguien La mejor amiga que se puede ver Es la pacha igual Cariñosa Y muy divertida O sea, no hay nada más entretenido Que cuando llegaba ella de cualquier carrete A sentarse a los pies de la cama A contar todo lo que había pasado Porque era para matarse la pucha Ya, hagamos esto de nuevo Empezamos a salir Tuvimos harto tiempo juntos Hasta que le pedí pololeo Y me dijo que no No es verdad Él siempre dice eso Probablemente dijo que le dije Dos veces que no Mentira Después le pedí pololeo por segunda vez Y ahí también me dijo que no Es mentira, mentira Ya, fue una no Debo admitirlo Y me dijo que era muy luego Entonces me dijo Yo te voy a bíbol Pero estábamos saliendo hace dos semanas Y me pidió por el león Pero pibe, déjame tranquilo Y tengo que avisar a mi familia La doctora era una persona Como buena de Es buena Es entretenida Genuina Divertida Es como una persona de bien grande Una persona real A usted Se le nota lo que quiere Y le pedí pololeo el 24 de marzo del 2018 Y el día que llegamos al pololeo No nos acordamos el día que fue No nos acordamos Pero pusimos en conjunto Que era el 24 de marzo Así que queríamos que los 24 cumplíamos un mes Hasta el día de hoy cumplimos los mes los 24 La actitud es una niña encantadora Un amor, un encanto a ella Desde que la conocimos Ella le ha hecho súper bien a Felipe ¿Felipe? Que hable la hermana mejor para no meter la pata Vendido Vendido Un tapono Tengo un gozador de la vida Ella organización total El despelotado Un poco inquieto Para no decir desordenado Aprendí a ordenarse No, buena onda Es súper cariñoso Es un gallo súper entretenido Una bellísima persona por dentro Puede ser Puede ser Puede ser Gran amigo de sus amigos Y principalmente Un extraordinario hijo ¿Felipe? Ay, es maravilloso Es una persona demasiado generosa Demasiado entregada Fiel, leal Es una mujer que me hace feliz En todo aspecto Me llena Me cuida Me protege La describía como una mujer increíble Totalmente completa Heard there was a secret call That David played And it pleased the Lord But you don't really care for music Do ya? It goes like this The fog, the fever, the manifold And the major leap The baffle came Y han aprendido A amar como Dios los ama Porque han sabido estar Y han sabido permanecer Porque han aprendido A amar y perdonar Felipe Te recibo a ti tú tú Como esposa Y prometo serte fiel Y infavorable Y en lo adverso Con salud Con enfermedad Y así amarte Y respetarte Todos los días de mi vida Yo, María Jesús Te recibo a ti Felipe Como esposo Y prometo serte fiel En lo favorable Y en lo adverso En la salud Y en lo adverso Y así amarte Y respetarte Todos los días de mi vida Amén 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 Saca lo mejor de mí Que eso para mí Es lo más importante Finalmente De una persona Que te acompaña El resto de tu día Recibe este anillo En señal de mi amor Y fidelidad hacia ti En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Felipe recibe este anillo En señal de mi amor Y fidelidad hacia ti En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Yo no puedo más de la emoción Me lo he llorado todo Estoy, o sea, plena Lo único que quiero es que lo pasemos increíble Que disfrutemos Estoy feliz de que estén todos aquí Con el nudo en la garganta Los quiero a todos Una cosa breve Lo único que quiero decir es Agradecer a María Jesús Parra Por ese día que me llamó Y me dijo Justémonos otra vez De verdad te lo agradezco hasta el día de hoy Salud a todos Salud Hacen súper linda pareja Les deseamos lo mejor Les deseamos el mayor de los éxitos Tú sabes que tenemos Un tremendo cariño No solo a ti Sino que a la tutu Les deseamos lo mejor en esta nueva etapa Estaba uniendo a la mejor persona A la tutu De una persona hermosa Por dentro y por fuera también Lógico Y no cabe duda Que serán la mejor pareja De todas maneras Si eres lo mejor del mundo Sé que van a ser infinitamente felices Chao Mucho respeto Mucha paciencia Y a Padre Les deseamos mucha felicidad Mucho amor Sé que lo tienen Y que efectivamente Tienen que saber superar Las dificultades Que se atraviesan A algún minuto ¿Cierto? Respetarse Amarse Amarse Los mares Consolos $2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!